Dios, aleluya Usen sus palmas, aleluya Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redicó Y su espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayendo desesperanzas Y nuevas desalmaciones Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad ¿Qué le parece si lo decimos? Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redicó Su sangre nos redicó Y su espíritu dio ¿Para qué? Para darnos poder Y ser testigos de Él Ahora declaralo Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayendo desesperanzas Y nuevas de salvación Y su amor y nación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor ¿Qué le parece iglesia si lo declaran esta mañana? Y llevaremos Aleluya Aleluya Anunciaremos al mundo De su amor Aleluya 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 Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayendo desesperanzas Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Anunciaremos Aleluya Aleluya Que el mundo entero sabrá que Él es Dios Aleluya Porque Él es todopoderoso hermano Alabado sea el nombre del Señor ¿Qué le parece hermano? Si le da palmas a Dios en esta mañana Que le tinga y alabanza No importa como hemos llegado a este lugar Sabemos que Dios está aquí para sanar Dios está aquí para consolar ¿Usted lo cree en esta hora? Él es bueno hermano Para siempre su misericordia En medio de la tempestad En medio de la peste En medio de la destrucción Podemos levantar nosotros nuestras manos Y darle gracias al Todopoderoso Jesucristo Aleluya Él es fiel y para siempre su misericordia Y este cántico dice Señor eres fiel y tu misericordia es eterna Aleluya Gracias Señor Jesús Vamos a declararlos todos Señor eres fiel y tu misericordia es eterna Señor eres fiel y tu misericordia es eterna Gente de toda lengua y nación De generación De generación Te adoramos hoy Aleluya Aleluya Te adoramos hoy El Señor Te adoramos hoy Aleluya 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 Te adoramos hoy El Señor Sí, Señor Gracias Señor Él es fiel y para siempre su misericordia Y su verdad dice su palabra Que es por todas las generaciones Santo, dígalo así Señor eres fiel y tu misericordia Eterna Eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia es eterna Eterna Vente de toda lengua y nación De generación De generación A generación Te adoramos hoy Aleluya 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 Te adoramos hoy Señor, te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos. Gracias Señor, podemos descansar, podemos respirar, paz Dios Jesús. Oh mi hermano, todas las naciones un día sabrá quién es Dios, aleluya, ¿qué le parece si lo dice? Señor eres... Señor eres... Señor eres... Señor eres... Señor eres... Aleluya, te adoramos hoy, aleluya, 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 te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Aleluya, aleluya, alabado Dios, oh levante su espalda delante de Dios en esta hora. Él es digno de alabanza, él es digno de adoración, él es digno de tributo, por eso damos cántico al Todopoderoso. Sabemos que no estamos solos, hay un Dios grande que pelea por nosotros, aleluya, y nos guarda de todo mal. La palabra del Señor dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y le defiende, usted lo cree. Él es el Dios grande y fuerte hermano, aquel que siempre tuvo poder y que tiene poder y que es el mismo Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos de los siglos. Y a él venimos a exaltar en esta hora. Y este cántico dice que él es grande y fuerte y poderoso, es Dios, aleluya. Bendito su nombre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fíjalo así! Grande y fuerte es nuestro Dios Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sea para Él Digno de toda la adoración Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sea para Él Ahora vamos a unirnos en el siglo Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sea para Él Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Él es grande, Él es fuerte, aleluya Oh, levante sus palmas Ante ese Dios Todopoderoso en esta hermosa mañana Bendito el nombre del Todopoderoso Jesucristo de Nazaret A Él damos alabanza y adoración Por los siglos de los siglos hermanos Allá cuando el hombre cree que todo está perdido Cuando la persona muchas veces piensa Que ya no hay salida Allá cuando nosotros creemos hermanos Que quizá nuestras fuerzas se agotaron Y ya no podemos más Allá aparece la gracia de Dios Aparece el poder de Cristo Y nos levanta hermanos Y el Señor puede abrir puertas Allá donde usted cree que no hay Allá cuando el hombre le dice No puedes más Allá cuando el hombre le dice Eres un cobarde, eres un inútil Cristo nos puede llevar de aumento En aumento como la aurora dice la palabra Hasta que el día llegará a ser perfecto Usted lo cree en esta hora hermano Dios se vuelve hermano Y para siempre su misericordia Y este canto maravilloso dice Sendas Dios hará Allá donde cree No las hay Aleluya Vamos a cantar este canto Todos juntos Voy a suplicarle si puede cerrar sus ojos Y creer Que Dios puede obrar en su vida De una manera especial en esta mañana No importa como haya llegado a este lugar Él puede obrar en usted Oh sí Señor Jesús Oh sí Señor Jesús Él logra en maneras que no podemos entender Él me guiará a su lado Todo es amor y fuerza Y un camino hará Donde no lo hay Sé tu Dios hará Sé tu Dios hará Donde piensas que no hay Él logra de maneras que no podemos entender Él me guiará a su lado estaré Amor y fuerza Amor y fuerzas me dará Amor y fuerzas me dará Y un camino hará Donde no lo hay Oh sí camino Dígalo Es el camino en la soledad Me guiará a su lado estaré Y agua del desierto Y agua del desierto Y agua del desierto encontraré La tierra estará La tierra estará Su palabra eternamente Te dará algo nuevo Sé tu Dios hará Donde piensas que no hay Él logra de maneras que no podemos entender Él me guiará A su lado estaré Amor y fuerzas me dará Y un camino hará Donde no lo hay Donde no lo hay Si camino en la soledad Me guiará Y agua del desierto Y agua del desierto Y agua del desierto encontraré La tierra estará Su palabra eternamente Su palabra eternamente Su palabra eternamente Te dará algo nuevo Oh Dios Sé tu Dios hará Donde piensas que no hay Él logra de maneras que no podemos entender Él me guiará Él me guiará A su lado estaré Amor y fuerzas me darán Y un camino hará Continuará ¿Qué le parece si lo dice en esta hora? Sé, va Y dice Dios hará Lo que piensas que no hay Que logra de maneras que no podemos entender Él me guiará A su lado estaré Con amor y fuerzas me dará Y un camino hará Donde no lo hay Que logra de maneras que no podemos entender Él me guiará Donde piensas que no hay Él logra de maneras que no podemos entender Él me guiará A su lado estaré Amor y fuerzas me darán Y un camino hará Donde no lo hay Amor y fuerza nos dará Amor y fuerza nos dará Aleluya Amor y fuerza nos dará Amor y fuerza nos dará Amor y fuerza nos dará A ese Dios poderoso Él está ahora Él es digno del avance Él es digno de adoración No encontramos palabras como agradecer a Cristo Cuanto amor y cuanta misericordia Dios ha tenido de nosotros hermano No importa como cantemos, no importa que tan afinados tengamos los instrumentos No importa cuan afinado usted cante, no importa como lo haga Sabe lo que importa, que Dios recibe nuestra alabanza, Dios recibe la adoración Y en esta hora hermano, no hay un talento de por medio Lo que hay es un corazón que adora, que exalta y que bendice el nombre de Dios Aleluya, bendice el nombre del Todopoderoso Jesucristo Solo déjenme adorar, le dice este cántico y lo vamos a contar para la hora del Señor Aleluya, gracias Señor Jesús del Cielo Yo sé que faltame en orejas Yo sé que faltame en el talento, pero yo no me detengo Pero yo no me detengo Yo sé que falta la elocuencia Yo sé que falta la elocuencia También la fama del canto Pero yo no me detengo Pero yo no me detengo Déjenme adorar a mi Señor Ahora digámoslo así, solo déjenme Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Este canto de amor Y es que estoy entrancido Con lo que eso está Por lo que Cristo ha hecho yo Por lo que Cristo ha hecho conmigo Desde que me resaltó Solo déjenme adorarle Solo déjenme adorarle Es que está a mi Señor Y es que estoy sentado Con lo que Cristo ha hecho conduble y agradecer todo lo que Cristo ha hecho conmigo en ese que me pescador solo de peinar a tomarte por favor así lo hago yo no toco bien este instrumento tampoco soy un gran cantor pero en las fibras de mi cuerpo saben que hay verdadera adoración la multitud de pensamientos que le atorbaran mi corazón pero fueron tus palabras las que alegraron lo profundo de mi alma solo dejen de adorarle solo dejen de adorarle este canto este canto de amor y es que estoy agradecido con lo que Cristo ha hecho contigo con lo que Cristo desde que me descartó me descartó solo dejen solo dejen de adorarle solo dejen de adorarle ese canto de adorarle ese canto de amor por favor y así lo hago yo oh gracias Padre en esta mañana damos alabanza Señor damos gloria y damos honra yo no sé si usted puede levantar su alabanza delante de Dios pero Dios ha hecho obras grandes y maravillosas en nuestra vida bendito el nombre de Dios hermano porque no ha faltado techo no ha faltado alimento no ha faltado sustento en nuestra vida Dios ha sido fiel Dios ha sido fuerte Dios ha sido grande con nosotros aleluya que le parece si lo decimos solo dejen solo dejen me adorarle solo dejen me adorarle solo dejen ese canto de amor y es que estoy atravesido con lo que Cristo echó contigo desde que me rescató amén solo dejen me adorarle por favor que así lo hago yo solo dejen me adorarle por favor que así lo hago yo oh oh levante sus palmas ante la presencia del todopoderoso el etigo de la alabanza el etigo de la adoración oh levante sus palmas no importa como hemos llegado Dios está aquí para sanar Dios está aquí para libertar aleluya bendito exaltado el todopoderoso jesucristo a él sea la gloria a él sea la honra por los siglos de los siglos oh la presencia de Dios está en este lugar cuantos sienten que el poder de Dios está aquí cuantos sienten que la presencia de Dios está llegando a su vida a su corazón a lo más profundo de su sentimiento bendito exaltado alabado el nombre de Dios aleluya bendito Dios por todos los siglos de los siglos exaltamos el nombre de Dios hermano quien vive iglesia y a su nombre y su pueblo en victoria tome su asiento en esta hora dejamos a nuestra hermana que preside con el servicio en esta hora nos seguimos gozando hermano porque donde está el Espíritu de Dios ahí hay hay libertad Dios les bendiga hermano en esta hora